4 trabajadores de distintas nacionalidades han perdido la vida y otro ha resultado herido como consecuencia de la salida de la vía de la furgoneta en la que viajaban dirección Madrid, en el Espinar, Segovia. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 2 y 39 de la madrugada de hoy y hasta allí se han desplazado una uvimóvil y una ambulancia de soporte vital básico con un equipo médico de la localidad. En el mismo lugar del accidente, los facultativos de Sazil confirmaron el fallecimiento de 4 varones, un ciudadano ucraniano de 38 años, un angoleño de 43, un brasileño de 31 y un ciudadano luso de 45 años. Las mismas fuentes confirmaron que la furgoneta se dirigía hacia Madrid, ciudad a la que las víctimas se desplazaban para trabajar.